¡Hola, hola, mis niños! Bienvenidos a una clase más. El día de hoy vamos a recibir esta clase por medio de un video. Vamos a trabajar en este momento en el curso de Matemática. Quizá puede ser un curso que no les guste, pero déjenme contarles que el curso de Matemática es un curso bastante fácil y práctico. Pero el día de hoy vamos a trabajar sobre valor relativo de la cifra según su posición. No debemos confundir los términos relativos y absolutos, que son básicamente diferentes. Cuando hablamos de valor relativo nos estamos refiriendo al valor que tiene un número según la posición que ocupa en una cantidad. Por ejemplo, si nosotros nos centramos en el número 0, ¿cuánto vale el 0? ¿O qué valor tiene el 0? Bueno, básicamente el 0 podemos decir que es un conjunto vacío, ¿verdad? Pero podemos decir que si el 0 se encuentra en una posición determinada, pues puede hacer que la cifra aumente de valor o baje su valor. Por ejemplo, nosotros tenemos acá el número 9. Muy bien, el valor de este número es 9, quiere decir que pues hay 9 unidades. Si colocamos nosotros el 0 en la parte izquierda de nuestro número, pues ya no vale 9, sino vale 90, ¿verdad? Entonces, prácticamente la posición del 0 hizo que el 9 subiera 9 decenas. Ahora, si nosotros colocamos el 0 del otro lado del número, en nuestro lado adelante o antes del 9, pues ¿cuál es el valor entonces del 9? El valor del 9 es 9. ¿Por qué? Porque el 0 lo pusimos del lado izquierdo, entonces no afecta nada el valor del 9, no hace nada, no disminuyó su valor, no afectó en nada. Por eso dice que el 0 a la izquierda, pues no vale nada, si está escrito en la primera posición. Ahora, si nosotros dijimos o colocamos el 0 a la derecha del 9, pues aquí ya dice 90. Aunque este 0 es de aquí, el número o el nombre de este número es 90. ¿Por qué? Porque el 0 automáticamente hizo que el 9 subiera 9 decenas. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, prácticamente a eso nos referimos cuando hablamos del valor relativo. El valor relativo es según la posición que ocupa un número. Bueno, ahora, vamos a seguir con los ejemplos. Por ejemplo, si yo coloco el 9, dijimos que era 90, pero si coloco otra cifra y coloco otros dos ceros, si se dan cuenta ya le agregué otros dos ceros, ¿qué valor tiene entonces? Ya es 900. Muy bien. Pero si a ese 9 vengo y le coloco otros tres ceros, entonces, ¿qué valor tiene? Ya no es 9 nada más, sino ya es 9.000. Entonces, a eso nos referimos con el valor de la cifra o el valor relativo. Cuando hablamos de valor relativo, entonces, básicamente nos estamos refiriendo al valor que obtiene un número en una cantidad. Este valor corresponde a su posición, a la posición que este número ocupa. Por ejemplo, 365 días tiene el año. Entonces, aquí estamos viendo una cifra, pues, una cantidad de tres números. ¿Cuál es el valor relativo de 5? Bueno, recordemos que si hacemos una operación como suma, resta, multiplicación, siempre vamos a empezar de derecha a izquierda. Cuando queremos averiguar la posición o el valor relativo que tiene un número, también lo podemos hacer de derecha a izquierda. Recordemos, recordemos, recuerden ustedes cuáles son las posiciones, unidad, decena y centena. Entonces, si un número está en la unidad, tiene un valor diferente al número que se encuentra en la decena. Entonces, básicamente, el valor que tienen los números es según la posición que ocupa en una cantidad, ¿verdad? Entonces, a esto le llamamos valor relativo. Pero si yo les pregunto en caso, ¿cuál es el valor relativo del 6 en esta cantidad? ¿Cuál es el valor relativo del 6? Muy bien, el valor relativo del 6 es 60, ¿verdad? Es 60, porque estamos, básicamente, centrándonos en su valor relativo. ¿Cuál es el valor relativo del 5 en esta cantidad? El valor relativo del 5 es 5 unidades. Sí, aquí sí ya no cambia nada el valor del 5, el 5, porque está en la posición de unidades. Entonces, el número que se encuentra en la posición de unidades no afecta nada el valor o su resultado. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando en las unidades, posición de unidades. En cambio, aquí estamos hablando de las decenas. Entonces, el valor de 6 en decenas es 60. Vamos a colocar aquí para que ustedes diferencien las posiciones. Unidad, decena y centena. Muy bien. ¿Cuál es el valor relativo, entonces, del 3? En esta cifra, ¿cuál es el valor relativo del 3? Entonces, recordemos que estamos trabajando en centenas. Estamos trabajando en centenas. Entonces, el valor relativo de 3 es 300. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de unidades, o de la posición de unidades, nos estamos refiriendo a elementos. Y si nos estamos refiriendo a la posición de decenas, estamos diciendo que aquí hay 6 conjuntos de 10. 6 conjuntos de 10. Y si nos estamos refiriendo a la posición de decenas, quiere decir que aquí hay 3 conjuntos de 100. ¿Sí? 3 conjuntos de 100. Así que, una unidad, aquí hay 5 unidades, aquí hay 6 equipos, o mejor dicho, conjuntos de 10. Porque recordemos que una decena está conformada de 10 elementos. Y una centena está conformada por un conjunto de 100 decenas, ¿verdad? Entonces, así podemos nosotros ir comprendiendo el valor relativo que tiene la cifra. Vamos a seguir con otros ejemplos. Entonces, vamos a colocar una cifra, una cantidad, que tenga los mismos números. Para que ustedes puedan seguir identificando que pueden estar en una cantidad los mismos números, pero tienen diferentes números según la posición que estén ocupando. Por ejemplo, si nosotros colocamos el número 777. Muy bien. 777. A simple vista podemos decir que esta cantidad está conformada por 3 números, y estos 3 números tienen el número 7. Muy bien. Entonces, estos 3 números son 7. Pero el hecho de que estén los 3 7 no quiere decir que tengan el mismo valor. Tienen un diferente valor, aunque sea el mismo número. ¿Por qué tiene diferente valor? Porque estamos trabajando el valor relativo. Por ejemplo, vamos a identificar las posiciones. Unidad, decenas, decenas y centenas. Muy bien. Unidad, decenas y centenas. Empezamos a ver las posiciones de derecha a izquierda. Unidad, decenas y centenas. La pregunta es la siguiente. ¿Qué valor tiene entonces el 7 en la unidad? Muy bien. El 7 en la unidad tiene un valor de 7 unidades. ¿Qué valor relativo tiene el 7 si se encuentra en las decenas? Muy bien. Su valor relativo es de 70, ¿verdad? Es de 70 porque estamos en la columna de las decenas. Esto quiere decir que aquí, aquí en las decenas, hay 7 grupos de 10. ¿De acuerdo? O sea, hay 70. Muy bien. ¿Qué valor entonces tiene el 7 en la columna de las centenas? Muy bien. Si hablamos de centenas, nos estamos refiriendo que el número 7 tiene un valor de 700. ¿Por qué? Porque aquí hay 7 grupos de 100, ¿sí? O sea, 7 centenas, ¿verdad? 7 centenas. Por eso, nuestro 7 en las centenas vale 700. Por eso, el valor de nuestras centenas vale 700. Si se dan cuenta, el 777, a pesar de que está formado por los mismos números, tiene diferente valor relativo. No importa que estén formados por los mismos números, no están en una misma posición. Porque un 7 se encuentra en la unidad, el otro 7 se encuentra en la decena, el otro 7 se encuentra en la decena. Y es por eso que prácticamente varía o cambia el valor de estos números. El que se encuentra en la unidad vale 7 unidades, el 7 que se encuentra en la decena, vale 70 decenas, el 7 que se encuentra en la centena, vale 700 centenas. Y es por eso que podemos decir que estos son los valores relativos de la cifra 777. Y así de fácil, entonces nosotros podemos ir descifrando o desglosando, descomponiendo una cantidad en valor relativo. Pero vamos a seguir haciendo más ejercicios, para que a usted le quede mucho más claro. Muy bien. Vamos a descifrar o a descomponer, según su valor relativo, el número 2360. ¿Cuál es el valor relativo de cero? El valor relativo de cero, como dijimos que era, que básicamente el cero era como un conjunto vacío, ¿verdad? Así que recordemos que el valor relativo de cero siempre va a ser cero. Pero antes de empezar o seguir descomponiendo esta cantidad, vamos a identificar las posiciones que cada una de ellas tiene. Por ejemplo, esta es unidad, decenas, centenas, unidad de millas. Las cifras se componen de grupos de tres en tres. Y si aquí tenemos un grupo de tres, ya formamos una cantidad, las cuales obtienen unidad, decenas y centenas. Aquí podemos formar otra cifra, otro grupo de tres. Pero aquí ya entra el equipo de los millares. Porque entonces ya sería unidad de millar, decenas de millar y centenas de millar. Muy bien. Entonces, desglosando esta cantidad, podemos decir que el valor relativo de cero es cero. El valor relativo de seis que se encuentra en las decenas es sesenta. El valor relativo de tres que se encuentra en las centenas es de trescientos. Si nos damos cuenta, solo le estamos agregando un cero más. Muy bien. El valor relativo de dos que se encuentra en la unidad de millar es de dos mil. Muy bien. Entonces, olvidamos aquí que el valor relativo de dos que se encuentra en la unidad de millar es de dos mil. Entonces, le agregamos otro cero. ¿Por qué? Porque el dos se encuentra en la columna de las unidades de millar. Es por eso que su valor relativo es de dos mil. Y así de fácil descompusimos o desglosamos esta cifra. El cero en las unidades vale cero. El seis en las decenas vale sesenta. El tres en las decenas vale trescientos. El dos en las unidades de millar vale dos mil. Y así vamos a ir descomponiendo estas cifras. Ahora, es posible que usted haya olvidado el valor relativo, ya que este tema lo ha visto usted del año pasado. Pero recordemos que esta etapa de nivelación es precisamente para esto, para que usted recuerde, para que usted afiance mucho más de los contenidos que usted vio. Recordemos que todavía estamos trabajando o estamos teniendo un año atípico totalmente diferente, en donde las clases no pueden ser al cien por ciento como se ha acostumbrado. Pero es importante que usted sea responsable, sea trabajador y no diga, ah, no, es que yo no voy a ir al colegio o yo no voy a ver las clases o no voy a ver las tareas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque usted necesita practicar mucho. Y es por eso que vamos a practicar el valor relativo. Les voy a dejar algunas cantidades para que usted las desglose y les coloque el valor relativo a cada uno de los números que ellos o que la cifra compone. Por ejemplo, el primer ejercicio que usted va a hacer en su cuaderno de deberes de matemática es 491. Muy bien. Entonces, en su cuadernito va a colocar el valor relativo 461, perdón. En su cuadernito usted va a colocar el valor relativo del 1, el valor relativo del 6 y el valor relativo del 4. El siguiente ejercicio será 682. Muy bien. Entonces, en su cuaderno, de la misma forma, va a colocar el valor relativo. Recuerden que estamos trabajando valor relativo del 2, valor relativo del 8, valor relativo del 6. Vamos a colocar el valor relativo del 9, del 9, del 9 y del 3. Entonces, vamos a colocar el valor relativo de cada una de estas cifras. Les voy a dar un consejo muy útil. Antes de colocar el valor relativo de estas cifras, es importante que usted averigüe en qué posición están. Si están en la unidad, si están en la decena, si están en la centena o en la unidad de millas. Y como cuarto y último ejercicio, usted va a colocar el valor relativo de cada una de estas cifras en su cuadernito. Por ejemplo, vamos a colocar 14,000, 14,683. ¿Qué valor relativo tiene? Recordemos las posiciones de estos números. Entonces, en conclusión, el valor relativo de un número se basa en la posición que ocupe en una cifra. La tarea es que usted va a colocar el valor relativo de estos números. 461, 682, 3,999, 14,683. Y es así como llegamos al final de nuestra clase. Recordemos que el día de hoy vimos el valor relativo de las cifras según la posición que ocupa. Entonces, chicos, les recomiendo practicar este contenido. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.